Nuestra historia está llena de misterios, de aquellos relatos que escuchamos de voz a voz, pero simplemente no hemos podido explicar. Hoy te contaré otro de ellos. Bienvenido a Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Presentado por Paulette. Enigmas Ocultos La película, del año 1997, fue el primer acercamiento que tuvimos a los sucesos del naufragio del Titanic. La historia de amor, que se tejía como el argumento principal del filme, era solo la punta del iceberg. Detrás se encontraba uno de los acontecimientos marítimos más relevantes del siglo XX, pues el hundimiento del Titanic no solo cobró miles de vidas, sino también le dejó a la humanidad unos cuantos enigmas que evidencian la razón por la cual, luego de 110 años de la catástrofe, se sigue hablando del gigante trasatlántico que ni Dios podía hundir. El RMS Titanic se encuentra navegando por las aguas del Océano Atlántico. Solo han pasado algunos días desde su partida y, por supuesto, dentro del barco aún se celebra con bombos y platillos el viaje inaugural de una de las maravillas náuticas de la época. El 10 de abril de 1912 había presenciado la magnífica aparición de esa figura gigantesca, lujosa. Solo verla me lava la sangre, y cómo no, si era una pieza nunca antes vista, tan grande, tan hermosa. Se notaba desde el desconocimiento de los pasajeros que contaba con la fuerza y la armadura necesaria para sobreponerse a cualquier jugarreta del mar. Por eso, no dudaron ni un segundo en embarcarme, y lo vieron como un privilegio, pues serían los primeros pasajeros en atravesar el Océano Atlántico en un navío de semejante categoría. Puedo decir que vi entrar gente muy distinguida. Tuve la fortuna de ver a uno de los ingenieros que participó en la construcción del barco. Por ahí también vi a varios empresarios, todos vestidos para la ocasión. Mujeres de clase alta, acompañadas de sus hijas, varios niños pequeños guardando su compostura, aunque por dentro estaba segura de que se sentían maravillados, pues era como encontrarse frente a frente con su barco de juguete, en dimensiones colosales. También vi personas del común. Puedo decir que ellos eran los más emocionados. Tenían sus maletas y se veían ansiosos por embarcarse en el Titanic. Luego de algunas horas, tuve la oportunidad de preguntarles a varios de ellos la razón por la cual se encontraban allí, y la respuesta casi fue en unísono. Dijeron, más allá del mar, allá sí hay oportunidades. Es 12 de abril de 1912 y el clima parece jugar a favor del recorrido. Hace frío, pero no tanto como se esperaba. Por eso, muchos de nosotros salimos a la prueba a contemplar el océano y a divertirnos un poco con la música que siempre armoniza los espacios. Gracias al clima, pude encontrarme de frente con el capitán del barco. Presume de eso un porte muy elegante y camina sabiendo que tiene el control del RMS Titanic. Eso le da honor y cierto aire de superioridad. Hoy, 14 de abril, no sucedió mucho. Cuando me aburro, solo pienso en que estoy en el barco más grande y más lujoso nunca antes construido. Esto de alguna manera me hace sentir emoción. Bueno, a decir verdad, sí escuché algo que me dejó pensativa. Le doy a la tripulación que el mar estaba como una taza de té. Yo de terminologías marítimas no sé mucho, pero parecía que eso no era nada bueno. Son las 11.40 de la noche. Han sonado las alarmas de emergencia y nadie sabe qué está pasando. Poco antes, todos nos movimos bruscamente por un giro del barco y no sabemos si tenga que ver con el llamado de emergencia, pero la mayoría creemos de que se trata de un simulacro. Sin embargo, parece que están desmontando los botes salvavidas. De hecho, no parecen ser suficientes para todos los que estamos aquí. Ayer le eché un ojo a la lista de pasajeros y el número supera a las 2.200 personas. Entonces, ¿cabremos todos en esos 20 botes salvavidas? El reloj marca las 12.05 y nos encontramos la mayoría de pasajeros en la prueba del barco. Nos dijeron que se trataba de un simulacro, aunque nos hicieron poner los chalecos salvavidas. La verdad, ya no estoy tan segura de que se trate de un simulacro. Los aires se sienten tensos. Los tripulantes corren de un lado a otro y nadie quiere que nos demos cuenta de que algo grave sucedió en el Titanic. Son las 12.25. Los músicos empezaron a tocar sus preciosas melodías. El aire se siente menos tenso y han empezado a embarcar a pasajeros dentro de los botes salvavidas. La verdad es que muchos no consideran que sea necesario y creo que tienen algo de razón, pues al fin y al cabo, pues si algo grave estuviera pasando, los músicos no estarían tocando. 12.26. El RS Cafatia, un trasatlántico que venía desde Nueva York, es el primero en recibir la señal del hundimiento del Titanic. Inmediatamente, el capitán escucha la señal, pide a los tripulantes que den vuelta al barco y aunque se trata de un avión notablemente inferior en todos los sentidos a los barcos que se encontraban más cerca del Titanic, fue el único que apresuró su llegada, forzando su velocidad sobre el límite que el barco instauraba. Voy en el primer bote salvavidas rumbo al agua helada del océano Atlántico. Procuraron embarcar primero a las mujeres y a los niños. Son las 12.45 de la mañana exactamente y los ánimos están calmados, pero el frío no. Aunque parece que en poco tiempo explotará la ansiedad y todos nos daremos cuenta de que efectivamente el indestructible Titanic fue derrotado por un iceberg que ocultaba sus fuerzas en la quietud del mar. Aún puedo ver el Titanic y ahora sí escucho los gritos. Dentro del bote en el que estoy todos estamos en shock. El Titanic está inclinado casi 90 grados y desde lejos se ven las personas saltando al océano helado y hay otras sentadas en las barandas que se siguen elevando poco a poco. Ha pasado una hora y algunos minutos desde que descendió el primer bote y entre gritos escuchamos que el tripulante que nos acompañaba comenta abatido que ese pequeño barquito que va descendiendo por el costado del Titanic es el el último salvavidas. La impresión me inunda pues aún quedan más de mil personas en la proa y a nuestro alrededor. En el primer barco salvavidas y en los demás que nos rodean hay asientos vacíos. Son las 12 y 18 de la madrugada y el Titanic con un grito estrendoso se ha partido en dos. Aunque a miles de personas tratando de luchar por sus vidas y algunas otras ya resignadas esperando su muerte. El hundimiento que para nosotros duró años tan solo tardó dos minutos pues a las 2 y 20 el Titanic desapareció en el mar. Llevamos algunas horas navegando o más bien moviéndonos de un lado a otro. Muchos de los que estamos en los botes insistimos en volver para buscar sobrevivientes sin embargo no tuvimos suerte. En lo personal me siento muy mal. Me siento culpable y al mismo tiempo entiendo que no dependía de mí las decisiones de la tripulación. Ahora pensando con más calma reconozco que no hubo protocolo para evitar que se perdieran tantas vidas. Y aún así me parece absurdo la poca cantidad de botes salvavidas para tan amplia tripulación. Parecía que sólo había espacio para salvar a un poco más de la mitad de los que íbamos allí. Ahora tengo miedo de los que estamos en los botes. El frío es extremo y algunos parecen estar alucinando tras la sensación térmica y el trauma generado por el hundimiento. Necesitamos ayuda y sólo nos rodean botes salvavidas de nuestra misma condición y un millar de personas fallecidas. Mi reloj marca las 4 y 10 y el de la señora que por fin se encuentra a mi lado las 4 y 20. No sabemos con exactitud a qué hora es pero por fin llegó un barco a salvarnos. Es grande pero no tanto como el Titanic. Gracias a Dios. Ya estamos arriba. Podríamos decir que estamos seguros pero con el peso de miles de muertos encima. Nos duelen las extremidades y el alma nos grita que no tuvimos la suficiente compasión. Por ahí escuché que el barco en el que estamos se llama RMS Carpatia y que estaba a más de 3 horas de distancia cuando escuchó el llamado. También escuché que habían barcos más cerca del Titanic cuando se enviaron las señales de auxilio sin embargo ninguno de ellos se acercó a brindar ayuda. Bueno supongo que tienen merecido que aún en nuestros días sigan recibiendo llamados de auxilio esperando ser atendidos. Ya han pasado algunos meses desde lo sucedido y todos los que sobrevivimos ya estamos en tierra y hemos sido entrevistados por muchos periodistas que quieren saber de primera mano cómo fue nuestra experiencia en la tragedia. Sin embargo nuestra atención solo está puesta en las investigaciones en torno a lo sucedido. Hasta ahora hay algunas especulaciones que apuntan a que el Titanic sufrió un incendio en las calderas internas que debilitó las paredes del barco provocando que en el momento de la colisión la filtración de agua fuera inminente. También he escuchado que el incidente es culpa de White Star Line pues no utilizaron los materiales requeridos para la construcción. Los remaches que sostienen los compartimientos no fueron suficientemente fuertes como para sostener las paredes y evitar la filtración de agua. Sea como sea ya no importa mucho. La cuestión es que por culpa de alguien de nadie o de un iceberg murieron más de 1500 personas. Han pasado 110 años y aún se desconocen muchos de los sucesos que llevaron al Titanic a un fatídico desenlace. Pues no solo han quedado en tela de juicio las razones por las cuales se provocó el accidente sino que posterior a su hundimiento emergieron varios sucesos difíciles de explicar que vale la pena comentar. Primero se ha comprobado que mucho antes del hundimiento del Titanic específicamente en 1898 se publicó un libro llamado The Wreck of the Titan of Utility escrito por Morgan Robertson en el que se cuenta la historia de un trasatlántico el más grande y lujoso de la época que se hunde después de chocar con un iceberg en el Atlántico Norte en su viaje inaugural entre Nueva York y Southampton. El trasatlántico de Robinson recibe el nombre de Titán y solo disponía de 24 botes salvavidas que apenas tenían cabida para menos de la mitad de las 2.500 personas pasajeros y tripulación que iban a bordo y entre las que se encontraban algunas de las grandes fortunas del planeta y una importante representación de lo más selecto de la alta sociedad inglesa y estadounidense. Premonición o no, lo único que se sabe es que la exactitud del Titán de Robertson con el RMS Titanic es casi absurda y quedará como un misterio saberse los ingenieros y el capitán del White Star Line querían hacer realidad la historia ficticia de Morgan Robertson. Por otro lado, pensamos que esto se debe a que solo hubo un barco que respondió al llamado de auxilio y que los demás aún recibiendo mensajes no acudieron al lugar de la catástrofe. Esto que les voy a contar es real y tiene todo el sustento para que se pueda precisar en efecto en cómo lo voy a narrar. En 1972, 60 años después de la catástrofe, un radiotelegrafista hacía la misma ruta del Titanic y comenzó a recibir un mensaje en clave morse. Lo curioso es que recibió el mensaje en el mismo lugar del hundimiento. El mensaje era evidente y no cabía duda que el llamado de auxilio provenía del naufragado Titanic. Sin embargo, cuando el telegrafista escaló este suceso a sus superiores, recibió una orden muy clara, no responder y seguir con la ruta. Todos los que experimentaron este extraño caso nunca pensaron que las llamadas y los mensajes de emergencia se repetirían en un intervalo de seis años y en diferentes embarcaciones. Actualmente, aunque no se han obtenido más datos al respecto, muchas aseguran que los mensajes se siguen emitiendo desde las profundidades del mar. Ahora quiero resaltar otro suceso bastante misterioso. Entre los supervivientes había una mujer que llamó completamente la atención, pues el hundimiento del Titanic era el segundo naufragio del que sobrevivía y paradójicamente no fue el último. Su nombre era Violet Joseph y era una enfermera que trabajaba para la empresa White Star Line. Por lo tanto, el primer naufragio al que sobrevivió fue el del navío antecesor del Titanic, el Olympic. Este accidente no fue demasiado grave, pero se catalogó como un caso de naufragio. El segundo accidente fue el del Titanic y según su diario, durante el momento del hundimiento le ordenaron que se hubiera cubierta y abordara un bote salvavidas para demostrar que era seguro. Fue de esta manera como sobrevivió a su segundo hundimiento. Uno pensaría que después de esto trataría de alejarse de la vida marítima, pero sorpresivamente no fue así. A finales de julio de 1914 se inició la Primera Guerra Mundial y el Reino Unido movilizó recursos con la puesta en marcha del Trasatlántico Británica. Violet formaba parte de la tripulación de este barco, pero en esta ocasión como enfermera de la Cruz Roja. El 21 de noviembre de 1916, cuando el Trasatlántico navegaba por el Egeo, sufrió una gran explosión al toparse con una mina. Esto ocasionó una explosión interior que hundió el barco a 55 minutos, lo que dejó 30 muertos y nuevamente Violet se salvó. Esta fue la última vez que se subió a un barco, pues luego de retar tres veces a la muerte, quizás la cuarta iba a ser la vencida. Entonces, de los verdaderos sucesos que llevaron a la colisión del Titanic hasta las creencias populares y los mitos que surgieron luego de su hundimiento, aún quedan muchos asuntos por resolver. Entre ellos, el misterio de los supuestos sobrevivientes que eran encontrados encima de los icebergs, cerca del lugar del hundimiento, vestidos con trajes de época y reclamando a ser parte de los pasajeros del Titanic, o el testimonio de que aún hay una niña que no ha sido encontrada y que los sobrevivientes vieron subir a un bote salvavidas del cual nunca arribó. Como estas, existen mil y un historias aún por contar, pues el Titanic, dentro de su majestuosidad, logró su objetivo de hacerse el barco más famoso de la historia. Eso sí, no por su trayectoria, sino por su destino. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes. ¡Suscríbete al canal! Gracias.